Bueno, yo creo que el día está saliendo mucho mejor de lo que teníamos preparados, porque al final nos ha desbordado, nos ha desbordado una vez más la gente. Está viniendo muchos cientos de personas de muchos países de Europa. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de repensar, de debatir y de construir una Europa diferente. Yo creo que tenemos en común, que pensamos que la Unión Europea es uno de los principales problemas que tenemos ahora los pueblos del sur de Europa. Y construir una Europa diferente es una de las principales soluciones que tenemos para hacer y determinar el futuro de estos pueblos. ¿En qué consiste el plan B? Podríamos decir, bueno, pues yo creo que como conocemos lo que es el plan A, el plan A es ese plan que decía Margaret Thatcher, ¿no? Solo hay un plan, solo es posible el neoliberalismo, solo es posible el ajuste, el recorte, la austeridad, la xenofobia, ante la solidaridad, levantar vallas. Ese es el plan A que se está aplicando ahora mismo en Europa. El plan A de dar golpes de Estado sin tanques. ¿Para qué? Si tenemos a los bancos. Eso ya lo conocemos. Y yo creo que no solo no nos gusta una mayoría social, sino sobre todo que va en contra de nuestros intereses. Por eso, de esa negación del plan A nace la idea de construir un plan B. Yo creo que la derrota de Grecia, el chantaje a Grecia, la actitud de las instituciones europeas como si fueran una mafia, ha hecho que mucha gente reflexione. Que mucha gente piense que por qué se dan golpes de Estado, por qué se vulnera la democracia en Europa. Porque se cumple o se está al servicio de los intereses de una minoría. Y de las lecciones de Grecia y de las lecciones que estamos viendo ante el racismo institucional en la gestión de la crisis de los refugiados, sale la necesidad imperiosa de construir otra Europa, de tener otro plan para los pueblos de Europa. Y eso es el plan B. Ahora mismo hay diferentes iniciativas en marcha, como Dien 25, que impulsó Varoufakis, un plan B también en París, que se desarrolló hace unos meses. Y en Madrid hemos conseguido que todas estas iniciativas y muchísimos movimientos sociales y gente de organizaciones políticas y gente que no participa en ninguna de ellas, se encuentre en Madrid. Se encuentre justamente para debatir, para intentar sacar una agenda común. Porque no solo queremos tener teoría o elaborar cómo nos gustaría que fuera Europa, sino que queremos empezar a dar pasos para poner en práctica cómo nos gustaría que fuera esa Europa. Por eso queremos una agenda de movilizaciones común y por eso queremos salir de Madrid el domingo con un llamamiento de qué Europa queremos y cómo la vamos a construir, con pasos y con tiempos claros. Y queremos salir, ya lo digo aquí, el día 28 de mayo, que es el día que se conmemora la Comuna de París, nos parece un día maravilloso para reivindicar el espíritu de la Comuna como una forma de fundación de una Europa diferente. Y por eso el 28 de mayo los diferentes pueblos vamos a salir a la calle a reivindicar esa Europa. Vamos a reivindicar ese plan B.